Vámonos, se empieza el segundo partido Vaya revolución de esa bola 1-0 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 Buena acción Regresando Vamos al 4 2-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 3-5 3-5 El saque de Abraham Ahí la tira el güero Va a ser vuelta, bola Vuelta, bola 3-5 1-4 Lee 1-4 1-5 1-5 2-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 2-5 2-5 1-5 2-5 2-5 ¡Ah, era puro bueno con esa bola! Se cambia en la posición, ahora Abraham en la barda ¡Bien, la barda! Cuatro al seis ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, muñeco! ¡Bien, güero! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien, güero! ¿Por qué está esa bola? ¡Olé! ¡La bola! ¡Los avientan! ¡Dale! ¡No! ¡Bien, güero! ¡Dale! ¡Bien, güero! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, güero! 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 Uy, casi la buena Bram Hola Me voy bien, bueno Vamos a jugar, muñeco Olé, como la derecha, esa bola, muñeco Olé, muñeco Le hablo tarde, vomito Olé, muñeco Olé, muñeco Olé, muñeco A punto de emparejar el marcador Abram y Güero Olé, muñeco, le alcanza a ganar Ah, qué reacción Tabla Estoy ahí Olé, sí, no, beso Vomito Olé Olé Llévate pronto Quedó ahí ¡Tú, tú, 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 tú 7-6 y el salchicha y el salchicha y el salchicha ¡Jolé! ¡Cómo regaló una bola! ¡Jolé! 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 se pasa mucho y muñeco si vuelve a votar ya es malo la agarró de aire larga bola me tiene miedo ese niño que me da miedo uy que si la huele agüero con el puro miedo yo le dije al abandonado le voy a dar las manos de mis huevos hola abuela un momento un momento no hay la bola no hay la bola y el muñeco llevó esta tabla de güero nada que hacer para el muñeco siempre dejó el marcador la bajan a 5 iguales ay buena tirada de muñeco ya no llegó a tiempo Abraham 6-5 arriba muñeco y vomito la trampa le movió el último segundo de esa bola Abraham 7-5 vean caballo esa bola ahora ahora son las chapan esa tabla de Abraham 8-5 ahora se pesta ya no ahora se puede y abarcón estas las ¡Se le sale! ¡De concha esa bola! ¡Nueve, cinco! ¡Nueve, cinco! ¡Buenos! ¡Seis a nueve! ¡Se salió esa bola! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Nueve, cinco! ¡Diez, seis! ¡Buenos! 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 ¡Diez, seis! ¡Buenos! 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 Pasa de la tabla, güero. 12-6. ¡Gracias, gracias! ¡Adiós sí, para que no siga! ¡Adiós sí, para que no siga! ¡Sí, exactamente! ¡Ah! ¡Ah, pero otro día! ¡Sí, todo el día! ¡Una bola! ¿Iba Momito? ¡Ay, qué tabla de Momito! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siete al trece! ¡Siete al trece! ¡Ah! ¡No, Juan! ¡Cómo falló el saque, güero de ese bus! ¡Tanto por el partido! ¡Gracias! 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 ¡Se acaba el segundo partido! ¡Nos vamos al bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!